Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este pequeño seminario que voy a dar, que como lo dijo el profesor Marcos, es efecto de la revegetación con especies nativas de Pisidia cartagenense sobre la calidad del suelo y los microorganismos geográficos en bosque secotropical intervenido por la extracción de arena venezuela. La otra, por favor. Primero que todo, quiero darle las gracias a la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal, a Eleni Ávila Lobera, a Carla Lucique Pérez, a Navila Gómez, a Leida Costa Rangel y a Marcos Barrio Salina por haberme invitado y abrir estos espacios para la discusión que son bien importantes. La segunda, la siguiente, por favor. Para comenzar este seminario, lo voy a presentar yo, sin embargo, gracias a la presencia del doctor Ismael Hernández, doctora Carla Cáceres, doctora Rosana Gajardo, doctora Carolina Kalinov y el licenciado David Sierra Alta, que no tengo una mejor foto, me disculpan, no se le ve ni la cara, ni de Alex Rodríguez. Sin embargo, gracias al trabajo que hemos hecho en conjuntos, en proyectos comunes, hemos podido obtener esta serie de resultados que se van a presentar. La próxima, por favor. Comencemos con la primera parte, que es que en Venezuela las zonas áridas y semiáridas representan un alto porcentaje del territorio nacional, 28.000 kilómetros cuadrados. Estos bosques han sido afectados altamente por intervención, degradación y muchas veces desaparición. Y según el libro rojo de los ecosistemas terrestres, están en riesgo de eliminación o en peligro crítico. Estos bosques son utilizados más que todo para la ganadería, la agricultura, el urbanismo y en otros lugares en minería. La próxima, por favor. Todo lo que voy a presentar aquí corresponde a un proyecto mayor, donde comenzamos a trabajar con los profesores Wilmer Tezara, Oranis, que está allí. Lástima que no voy a poner las fotos de estas Oranis. Este, Rosauris y Issa Coronel. Ese proyecto comenzó por allí, cuando hicimos, llegamos a la península de Macanao y se nos aprobó un proyecto para trabajar en las minas a cielo abierto de la península de Macanao. Precisamente en la arenera, la chica, lamentablemente yo no puedo marcar, o sí puedo, ah, sí puedo marcar. En la arenera, la chica, que consta de 30 hectáreas y tiene un mosaico sucesional que va desde áreas abandonadas de un año hasta 20 años. La próxima, por favor. La explotación de estas minas a cielo abierto comenzó en el año 1976 y fue principalmente debido al gran auge urbanístico en la isla. Y con ello hubo una pérdida de estos bosques secos. Como ustedes pueden ver aquí, aquí está el tractor y está Sendero Ecológico, la chica. Este, hay una pérdida total, no solamente del bosque, sino una remoción de las capas superficiales del suelo. La próxima, por favor. Ah, bueno, allí apareció otra donde se ve qué es lo que está sucediendo. Una vez sacan la arena y estos bosques quedan completamente destruidos. La próxima, por favor. La alteración de estas comunidades vegetales naturales es uno de los primeros indicadores del proceso de la perturbación. Sin embargo, el daño que se está causando a las propiedades físico, químicas y microbiológicas del suelo ocurren simultáneamente, aunque estas no sean evidentes. Esta degradación del suelo limita la recuperación de los mecanismos naturales, afectando el posterior establecimiento de las plantas debido a la alteración producida por estos factores. Hay remoción de la vegetación y remoción de las capas superficiales del suelo y se afectan entonces las interacciones plantas-micorganismos, afectación de la microbiota y factores físicos-químicos del suelo. La siguiente, por favor. La primera parte de este proyecto nos planteamos estudiar el efecto de esta perturbación sobre las micorrisas arbusculares a través de una cronosecuencia. Muchos nos preguntaremos por qué las micorrisas arbusculares. Sin embargo, las micorrisas arbusculares es una simbiosis que abarca el 85% y 90% de las especies vegetales y es tan común en todas las especies vegetales que está asociada a la incorporación de fósforo y nitrógeno. Además de esto tenemos que en estos fósforos predominan la familia leguminosa. Es decir, existe la simbiosis tripartita entre el risobio y las micorrisas arbusculares. De allí que necesitábamos saber cuál era el efecto de esa remoción drástica de las capas superficiales del suelo y la vegetación sobre el inóculo natural de las micorrisas. Como es conocido el hecho de que una vez se remueve la vegetación y hay una afectación de los suelos, los tiempos de abandono, el tiempo que han sido abandonados, comienzan los procesos de sucesión vegetal. También es importante tomar en cuenta que para que ocurra esta sucesión vegetal debe tomarse en cuenta la distancia de la fuente de propagno, a qué distancia se encuentran los propagno. Es decir, en estos bosques por lo general se toma la arena, se tumba la vegetación y se alteran los suelos. Sin embargo, hay bosques cercanos que podrían ser una fuente de propagno. Y es importante también en estos procesos de sucesión vegetal tomar en cuenta el estado físico, químico y microbiológico de los suelos. Es decir, la calidad de los suelos. En estos suelos también, en esta zona de bosques secos o semiáridos en la península de Macanao, la estacionalidad juega un papel muy importante debido a que hay periodos de sequía muy prolongados y periodos de lluvia más cortos. Esto trae como consecuencia que tal vez la recolonización de estos sitios perturbados tengan las plantas una alta mortalidad y son de lenta regeneración. Esta tasa de recambio de especies vegetales en áreas intervenidas y restauradas trae como consecuencia que los procesos de sucesión vegetal se vean detenidos o bien haya que hacer una intervención como una sucesión asistida. En el contexto de restauración nosotros pensamos que la vegetación que consiste en restaurar la diversidad y calidad de la cubierta vegetal, que es parte de la restauración ecológica, sería importante en estas áreas perturbadas debido a que no existían las mismas condiciones climáticas, no permitían el avance en la sucesión de las especies propias del bosque o las especies pioneras. Las primeras que podían llegar a estos sitios tan perturbados eran muy, era muy escasa la vegetación. Por eso nosotros pensamos que debería haber una revegetación y esa revegetación tendría que ser asistida. La revegetación por general es asistida, es decir, que uno haga la siembra. Pero este era el panorama que teníamos antes de comenzar a hacer los estudios porque era importante conocer cómo era el estado micotrófico de esos bosques una vez son perturbados en una cronosecuencia, es decir, ya vamos a ver la cronosecuencia que tomamos, y tener un ecosistema de referencia. Eso es muy importante cuando uno habla de sucesión o de procesos de restauración, tener un ecosistema de referencia para comparar cuál es la trayectoria o recuperación de esos sistemas que uno aplica a una sucesión asistida. Tener un ecosistema de referencia. La segunda. La otra, por favor. Entonces, decidimos tomar como sitio, como localidad de referencia una parcela de dos años de abandono, la siguiente, la siguiente. Una parcela de seis años de abandono y una parcela de 20 años de ser abandonada. Este, la siguiente, y sería el bosque de referencia. Como les dije, teníamos que tener un bosque de referencia para saber el estado en que se encontraban esas localidades. En ese sitio, por favor, la otra, la otra, la otra, gracias. Encontramos que en el, en la parcela de dos años de sucesión, se hizo un levantamiento de la vegetación y se midió la, se evaluó la colonización por micorrisas arbusculares. Encontrando que todas estaban comprendidas entre 40 y 60 por ciento y las más bajas entre 10 y el 30 por ciento. Es decir, a los dos años, las especies que colonizan, especies pioneras, básicamente eran poasias, eran especies muy, muy, de muy bajo porte, pero existía una canabalia brasiliense, la cual es una fabasia, una leguminosa, que tiene la doble simbiosis micorrisas y la bacteria rizomio. Y esto es muy importante porque se puede empezar a formular todo lo que tiene que ver con la recuperación de sinóculo natural, porque cuando hablamos de micorrisas no estamos hablando nada más de la micorrisas, estamos hablando de una serie de microorganismos que interactúan con las micorrisas. Por lo tanto, el existir la canabalia brasiliense ahí, que era una fabasia, podía mejorar las condiciones, era como una planta nodriza para el reclutamiento de otras especies. La siguiente, por favor, eran las parcelas de 20 años, de 6 años y el matorral. Para nosotros, tomar las especies principales de cada parcela, la doctora Fajardo nos suministró la abundancia de las especies en cada sitio o parcela, encontrando que todas las especies se encontraban colonizadas por las micorrisas arbusculares. Y Pisidia pisípula, que es la que nosotros vamos a estudiar, que es la fabasia, tenía una alta colonización. Ya entre 40 y 60 de colonización se puede considerar alta. Por favor, la siguiente. Cuando evaluamos el número de esporas, lo evaluamos en dos períodos, sequía y lluvia. Y encontramos entonces que el valor más bajo del número de esporas era la parcela sucesional de dos años. Mientras que a lo largo de la cronosecuencia encontramos un aumento en el número de esporas durante la época de mayor precipitación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las plantas micorrisadas, por lo general, en estos bosques que tienen dos períodos bien marcados, que es sequía y lluvia, pierden las hojas. Y cuando hay una pérdida de hojas durante la época de sequía, el crecimiento radical que estimula la producción de esporas disminuye. Cuando viene la época de lluvia, que comienza todo el proceso de salida de hojas y crecimiento radical, esto estimula la producción de las esporas de micorrisas, dado que hay una exudación de compuestos que son la señalización para que ocurra la colonización. La próxima, por favor. Cuando se evaluó el número de propágulos infectivos, ¿qué es propágulos infectivos en micorrisas? ¿Y por qué se mide? Se mide porque esos propágulos infectivos son los que potencialmente van a colonizar las raíces de las plantas. Entonces, están formados por las cifras, las esporas en el suelo y las raicillas colonizadas. ¿Y qué se encontró? La misma tendencia, que en sequía disminuían y que aumentaban mucho durante la época de lluvia, producto de lo que acabamos de decir, existe entonces una serie de especies o propágulos que son infectivos y que se aumentan durante la época de mayor precipitación. Bueno, también no hay que olvidar que las especies de micorrisas o los morfotipos de micorrisas tienen estrategias de crecimiento. Es decir, igual que en las plantas, tienen las estrategias R y estrategias K. La mayor número de esporas corresponde a una estrategia R, como pioneras, y la estrategia K invierte más en crecimiento y mantenimiento que en la producción de esporas. Por ello es que en el caso del matorral, tenemos un menor número de propágulos infectivos que en las zonas que están en una etapa activa de sucesión, porque no es la sucesión, implica el reclutamiento de muchas especies. ¿Me pasa, por favor, la otra? Cuando, bueno, esto es un trabajo completo, este es parte de la tesis de la doctora Carolina Kalinó, pero yo lo que quería enseñar aquí, porque esto no es una charla de micorrisas, que en el matorral se encontraron el mayor número de morfotipos y que en la parcela de 20 años y 2 años, el número de morfotipos fue bastante similar. Y lo importante es que este género que está aquí de gigasporasias, que fue mayor en la zona del matorral, predomina siempre en sitios que no han sido intervenidos, mientras que el otro tipo, otros morfotipos de micorrisas, predominan, son mucho más abundantes en sitios perturbados. Este, la próxima, por favor. Como un resumen de este trabajo corto, corto en el sentido de que tiene mucho más datos, pero no se puede presentar todo, podríamos decir entonces que existe, si uno de los objetivos era saber cómo se estaba afectando las micorrisas por la perturbación de la mina de arena, tenemos entonces que existe una recuperación de sinóculos a través de la cronosecuencia, debido a que las especies vegetales en las diferentes parcelas sucesionales presentan colonización con micorrisas, como lo pudimos observar. La colonización por especies vegetales pioneras o leguminosas tiene un efecto nodriza, que lo que hace es adecuar esas condiciones microclimáticas y a un mejoramiento de las condiciones nutricionales. Por lo tanto, debajo de ese docel, hay un reclutamiento de nuevas especies para comenzar la sucesión. La eliminación del causante del disturbio, que en este caso es la arenera, no resulta suficiente para la recuperación de estas áreas, ya que existen diferentes factores bióticos y abióticos que disminuyen la capacidad del sistema para regenerarse naturalmente. Entonces debe haber, lo que yo les hablaba anteriormente, una selección de especies vegetales nativas, porque lo importante en este caso es seleccionar aquellas especies nativas que están adaptadas a las condiciones que imperan en esas zonas y además pueden garantizarnos una sucesión mucho más importante desde el punto de vista de que no se están colocando especies exóticas. Esta sucesión, entonces después de este proyecto, que fue mucho más grande como yo les digo, llegamos a varias tesis donde se utilizaron diferentes especies como un roble, que fue la doctora Carla Cáceres, el roble que fue Arnel Azurbarán, y la tesis doctoral de la doctora Carolina Kalinov, la cual estaba relacionada con, ¿Me puede pasar la otra, por favor? Piscidia cartagenensis, que es una fabacia, la cual tiene un rápido crecimiento, tenía una alta disponibilidad y una germinación bastante alta, y una tolerancia a las condiciones adversas, como es la pedrogosidad y el bajo contenido de nutrientes y la alta radiación. Es importante esto tomar en cuenta, después que hay la remoción de la capa superficial del suelo, lo que uno encuentra es una alta pedrogosidad, y naturalmente un bajo contenido de nutrientes y la alta radiación a la cual están expuestas. Llama la atención que cuando nosotros utilizamos esta especie, ella crecía cercana precisamente donde había más pedrogosidad, ahí ella estaba en mejores condiciones. Y eso nos hizo seleccionar esta especie, aquí tenemos a la doctora Carolina Kalinov, ella utilizó, utilizamos el invernadero, se sembraron estas especies de Piscidia cartagenensis, inoculadas con micorrisas arbusculares de los diferentes estadios sucesionales, porque queríamos también poder proyectar este trabajo con un inóculo que fuera de la misma zona, y eso fue lo que se realizó. Se produjo el inóculo de la misma zona de estudio, de una parcela de dos años, una de 20, y el maturra. La siguiente, por favor. Este, cuando estábamos ya en la, en esta arenera, el dueño de la arenera nos presentó, nos presentó este sitio que había sido recientemente perturbado. Y nos dijo, bueno, ahí tienen el sitio para que ustedes, este, hagan un trabajo de restauración o de re-vegetación. Bueno, se comenzó a sembrar todo aquello que estaba en el invernadero, se fue llevando a este, a este lugar. Como ustedes ven esto, realmente era bien árido, bien fuerte, pensar que uno podía volver a eso, volver a otro bosque, pero ve, el reto era el reto. Pásame, por favor, la, la siguiente. Comenzamos, eh, la primera etapa, a tener algunos resultados. En esta tesis tiene varios aspectos. Tiene una parte ecofisiológica que fue realizada con el profesor Wilmer Tesara y la doctora Rosa Uris, la cual no voy a presentar aquí, solamente voy a presentar los primeros datos que se obtuvieron en los 18 meses que se trabajó. En esta se presenta la colonización micorrísica. Esta es una, esto es en campo, que es una, es bien importante llevar esta, todo lo que uno se propone en invernadero, poderlo llevar a campo para ver cuál es el resultado. Aquí tenemos NI va a ser no inoculada, este es Piscidia cartagenensis no inoculada en campo. Aquí está con un inóculo de matorral, el M, un inóculo de 20 años, un inóculo de dos años y en ese momento se utilizó una caulospora lacunosa debido a que se tenía y bueno, vamos a ver qué pasa con una, una especie introducida. Como ven, la colonización micorrísica fue alta, mayor de 60 por ciento, 80 por ciento, que es un valor bastante alto para una colonización micorrísica. y en el suelo de esta zona perturbada había propágulo, ya que esta planta no inoculada se colonizó. Por favor, me pasas la segunda. Ajá. ¿Qué pasó? Se medía, se midió la altura, se midieron muchos parámetros, pero vamos a este, donde a los 18 meses se medía la altura de todo lo, todas las especies sembradas, todo el número de plantas sembradas, y encontramos NI, este que está aquí, es no inoculado, el triángulo rojo es matorral, el cuadradito verde es 20 años, el rombo es dos años, y el triángulo azul es la lacunosa. ¿Qué obtuvimos? ¿O qué se obtuvo? A medida que pasaba el tiempo, hubo una separación, ya los 18 meses, de la planta inoculada, con el inoculo de matorral. En la sequía, cuando había la sequía, hubo una disminución, en cuanto a la altura, pero lo más importante aquí es observar, cómo las plantas control estaban siempre por debajo de aquellas que se inocularon, es decir, el hecho de haber sido inoculada, las repotenciaba o aumentaba su vigor para seguir creciendo. Pasemos a la otra, por favor. Aquí les muestro lo que les estoy diciendo, aquí tienes la no inoculada, y aquí tienes la inoculada. Esto es una época de sequía, o entrando la sequía, por eso están tan así, tan como tristes, pero no, no están tristes. Por favor, la otra. La sobrevivencia. La sobrevivencia, cero, comenzando el inicio, cuatro meses, nueve meses, y diecisiete meses. Esta es la no inoculada, fíjense que la sobrevivencia de esta especie no inoculada es bastante, o sea, hay poca sobrevivencia, hay alta mortalidad realmente. Pero cuando comparamos la no inoculada con los diferentes tratamientos que se realizaron, encontramos que a los diecisiete meses, el inóculo de matorral, el inóculo de matorral, inóculo de matorral, no mentira, perdonen, inóculo de matorral, veinte años, dos años, y la cunosa, presentaban una alta sobrevivencia, comparado con la planta no inoculada, y curiosamente con la, el hongo micorrísico introducido a los diecisiete meses, disminuyó su sobrevivencia. Por favor, la otra. Esta fue la única que traje de la parte de fisiología que se realizó con el profesor Wilmer, pero es importante porque aquí tenemos la planta no inoculada, y estas son las plantas inoculadas. Como podemos ver, pareciera ser que el inóculo más, menos, menos efectivo, ya que, fíjese que la tasa fotosintética no hay diferencia significativa, es el de veinte años, mientras que el de matorral y el resto de los, de los inóculos resultó en una mayor tasa fotosintética. Y también en la eficiencia de uso de agua. Entonces, no, vamos a pasar la otra. Esto es, como les dije yo, el comienzo, por favor, me la pasas, me la pasas, porque, ajá, y esto fue a lo, uno, un año, un año, 1.8, sí, año, como iba, a diecisiete meses después de la siembra, fíjense cómo se iba recuperando esta zona. Pasamos para la otra, por favor. A los 2.5 años después del proceso de revegetación, este era el inicio del bosque de Pisidia cartagenense. Y fíjense una cosa importante, no solamente aquí tenemos a Pisidia, sino que esta parte de aquí, este bosque, es una fuente de propagu, que pueden entrar, o ser parte del reclutamiento, y cuando este bosque tenga una mayor, una mayor densidad, vamos a pasar a la otra. Y esto fue 10 años después de la siembra. Pasa para que salga, aquí tienen el bosque. Fíjense el tallo de esta Pisidia, ya eran árboles, realmente esto está ahorita mucho más grande, pero nosotros quisimos ir a trabajar, hacer como la trayectoria de la sucesión. Ya habíamos revegetado, ahora vamos 10 años después a ver cómo se encuentran esos suelos, y cómo se encuentra la vegetación que allí dejamos. Ahí están Pablo, Carla, Rosana, y quise pasar esta foto porque estamos trabajando dentro del bosque. Este es un baqueano muy importante dentro de la chica, ya que ellos tienen que ver con la protección de la cotorra margariteña, que allí se está realizando este proyecto. Pasemos, por favor. Entonces, ¿qué teníamos? Esta ya corresponde a la tesis de David Sierra Alta, el cual evaluó en ese bosque 10 años después de haber sido revegetado, evaluó todo lo que tenía que ver con la vegetación, el reclutamiento y los indicadores de calidad del suelo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el mato rasterófito, él, este, evaluó, evaluó, no, hizo un conteo de 10 familias, 14 especies y 241 individuos. En la localidad recuperada, 10 familias, 8 especies y 142 individuos. Y en la localidad perturbada, 2 familias, 3 especies y 106 individuos. ¿Me puede hacer pasar la otra? Cuando él comenzó a hacer la evaluación de la calidad del suelo, encontró, primero, que el mato rasterófito, o sea, nuestro bosque de referencia, que era el mato rasterófito, tenía, era una textura franco arcillo arenosa, mientras que la recuperada y la perturbada era franco arenosa. Lo más importante aquí es que la capacidad de campo es mayor en el mato ral debido a su textura, mientras que la recuperada y la perturbada, debido a que tienen una textura muy similar, su capacidad de campo no presentó diferencias significativas. La próxima, por favor. Él encontró también que la riqueza y diversidad de especies vegetales disminuía a medida que nos acercamos a la zona perturbada, y la diversidad, tal como lo indicaba la tabla, también disminuía. Es decir, en estas zonas recuperadas, incrementa la diversidad y incrementa la riqueza de especies vegetales. ¿Me puede pasar la otra? También se evaluó el fósforo disponible. Tenemos la misma tendencia, primero los pH. El pH en el mato ral y en el área recuperada es neutro, mientras que en el área perturbada tiende a ser ligeramente ácido. Y tenemos la misma tendencia donde encontramos mayor fósforo disponible en el mato ral y disminuye a medida que nos acercamos a la zona perturbada. Aproxima, por favor. Tenemos entonces también que como indicadores químicos la materia orgánica y el nitrógeno total es muy importante. Primero porque la materia orgánica es la fuente de consumo de los microorganismos del suelo y es la mineralización de esos nutrientes que están en el suelo. Y el nitrógeno total teniendo una área donde predominan las leguminosas o bien en esta área que nos que se revegetó lo que predomina son pisidia catagenensis que es una leguminosa, encontramos que es diferente significativamente a el área perturbada presenta un contenido de nitrógeno que no es similar al bosque de referencia, pero tiene un valor que se puede considerar bueno. Un valor no, un contenido de nitrógeno total. Igualmente la materia orgánica. Como vemos, en todos existía la misma tendencia. Vamos a la próxima. Estos son indicadores biológicos y bioquímicos de la calidad del suelo. ¿Qué nos indica? La respiración basal de las que se evalúa indica la actividad del microorganismo, porque es la respiración de todos los microorganismos que están en el suelo. Y encontramos que hay una baja actividad del microorganismo en la zona que podría estar asociado a las condiciones que existen en esta zona, donde hay una alta radiación, hay poca humedad, y las temperaturas son muy altas, contrario a lo que sucede con la zona recuperada y el maturral cebo. El carbono microbiano nos indica es la biomasa de microorganismos que existen en estos suelos. Podemos ver entonces que la biomasa de microorganismos es mayor en la zona del bosque y la zona recuperada en comparación a la zona perturbada. Me puede pasar la segunda. Algo muy importante es medir cuando se mide la actividad de la desidrogenasa. Es una enzima, endoenzima óxido reductasa, y su actividad es el resultado de la acción sobre el metabolismo respiratorio en el ciclo del citrato y en el metabolismo del nitrógeno. No se acumula extracelularmente en el suelo, porque ya dijimos que es una endoenzima. Y su medida refleja la cantidad de microorganismos viables y su capacidad oxidativa sobre la materia orgánica. Entonces, esto es como un índice de organismos vivos, microorganismos viables que hay en el suelo. Y podemos observar que hay una, que es diferente, de nuevo pasamos del maturral cerófito al área recuperada y al área perturbada. Aunque esto tenga, perdona, perdona, la otra. Aunque esto tenga menor contenido de carbono, de materia orgánica, si hay cierta cantidad de materia orgánica que está siendo utilizada por estos microorganismos. Igualmente, la actividad de la fosfatasa ácida, que es una enzima inducible, que nos indica la disponibilidad de fósforo en los suelos. Y en la, de nuevo, en el área perturbada, es muy baja. Ahora sí me lo puedes pasar en el mundo. Bueno, teniendo esto, parte de estos datos, ya tenemos calidad de suelo. Y ahora, este, la tesis de Alex Rodríguez, que fue tutoriado por la profesora Rosana Gajardo. Y se realizó el estudio de los microorganismos del suelo. En la tesis anterior, era una manera bastante directa de lo que tenía que ver con respiración y con la parte enzimática. En esto se realizó la, estudió la relación entre la comunidad microbiana, el ambiente y los ecosistemas. Este, como todos, bueno, como todos sabemos, disculpen, las comunidades microbianas cambian con el tiempo, tanto en estructura y organización. Y esto va a tener, eso está relacionado con los factores abióticos, es decir, pH, temperatura, humedad, contenido de nutrientes en los suelos. Estos factores abióticos van a generar, entonces, una respuesta fisiológica en los microorganismos y modifican la dirección de la velocidad de estos procesos. ¿Cuáles procesos? Los procesos que existen en los ecosistemas de descomposición, biodegradación y oxidación. Esta respuesta fisiológica de los microorganismos nos conlleva a una estructura funcional de la comunidad microviada, que es un indicador biológico. ¿Por qué decimos que es un indicador biológico? Porque esta estructura funcional de los microorganismos en el suelo es muy sensible a las perturbaciones, es decir, disminuye con las perturbaciones. Y uno, conociendo la estructura funcional de los microorganismos en el suelo, puede ser, inferir si están siendo perturbados o afectados dependiendo del tipo de perturbación también. Y estimar cómo se organizan después de perturbados. Entonces, tenemos un indicador biológico muy importante que se puede desarrollar a través de grupos funcionales. Es decir, un grupo funcional es la respuesta que tienen estos grupos similar en el ambiente al uso de algunos recursos. Por ejemplo, para la degradación de celulosa no hay un solo microorganismo, hay varios. Entonces, conforman un grupo funcional. Degradación de materia orgánica de polisacario, hay otros tipos de microorganismos. Y todos conlleva a un grupo funcional que tienen las mismas funciones. Y esto se delimita a través de un perfil fisiológico que corresponde al potencial bioquímico que tienen los microorganismos a los diferentes sustratos. ¿Me puedes pasar la otra? Entonces, en esta tesis de Alice, él hizo todo un aislamiento de abundancia de bacterias, hongos filamentosos, y no lo hizo con micorrisa porque ya nosotros teníamos la parte de la micorrisa para que él completara esta tesis. Entonces, tenemos los hongos filamentosos, los cuales fueron significativamente la abundancia unidades de colonias, fueron significativamente mayores en la zona recuperada, fíjense que en cada tesis la llaman diferente, esta zona recuperada no revegetada, la zona perturbada y el matorral. Los hongos filamentosos son muy importantes porque tienen un papel de degradación de la materia orgánica. Podría ser que en esta zona donde predominan las liguminosas, porque predominan la espicidia cartagenense, haya una interacción entre los hongos micorríficos y los hongos filamentosos. Cuando hablamos de las bacterias solidizadoras de fósforo, encontramos más o menos lo mismo, unidades formadores de colonias, encontramos que hay una disminución a medida que nos acercamos al sitio donde hay una alta perturbación. La segunda, por favor. Disculpa, disculpa un momentico, ¿cuánto me queda de tiempo? Estamos bien en el tiempo, unos cinco minutos más sin problema, pero si necesitan un par de minutos más no hay problema. No, si ya voy a terminar igual, voy a tratar de pasar esto. Entonces, súper bien, no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos en las bacterias esporuladas? Aquellas bacterias esporuladas son muy importantes porque está el género vacilus, el cual es un componente importante ya que no solamente solubiliza fósforo, sino que produce sustancias de crecimiento que incrementan el crecimiento de las plantas. Y observamos de nuevo la misma tendencia, pero siempre la parte, fíjense que todo siguió el mismo patrón que los indicadores físicos, químicos y microbiológicos. Siempre en la zona afectada hay menor cantidad. lo mismo las bacterias gran negativa, las cuales también son muy importantes porque tienen que ver con los ciclos de carbono, nitrógeno y azufre y generan esta, esta, vacilus es una de las bacterias gran negativa, encontramos entonces que hay una disminución en esto. las actinobacterias también llamadas las bacterias promotoras del crecimiento son importantísimas en todos los ecosistemas debido a precisamente a que no solamente son descomponedoras y te vienen en los ciclos de nutrientes, promoción de crecimiento porque producen fitohormonas y solubilización de fosfato. Vemos de nuevo como hay una disminución bastante drástica a nivel de la zona perturbada. Y vamos con las bacterias fijadoras de nitrógeno. Volvemos, acuérdense que estas leguminosas en esta zona donde está la zona revegetada hay una, ahí ya está la leguminosa y hay bacterias fijadoras de nitrógeno. Es importante tomar en cuenta que estas bacterias fijadoras de nitrógeno no solamente producen la simbiosis, se forma la simbiosis con la planta, sino que también se encuentran en el suelo y tienen papel, un papel muy importante como bacterias promotoras del crecimiento. De nuevo vemos como en la zona perturbada existe una disminución. ¿Me puede pasar la otra? Aquí se resume de una manera bastante buena la abundancia de grupos funcionales presentes en las tres zonas. Aquí tenemos entonces las bacterias utilizadoras del fósforo, las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias celulíticas y las bacterias nitrificantes que tenemos en el este es la zona el bosque, la zona no recuperada y este es el mato raro. Encontramos bueno, la abundancia, las unidades formadoras de colonia, encontramos que la abundancia disminuye en todo las tres categorías, son utilizadoras de fósforo, fijadoras de nitrógeno y bacterias celulíticas y las nitratos, las que tienen que ver con bacterias nitrificantes, las cuales aumentan en la zona recuperada debido a que las bacterias nitrificantes tienen una relación estrecha con las micorrisas, por lo tanto existe donde haya micorrisas siempre hay una relación, una interrelación entre esos dos componentes. Este, me pasa la otra. Ajá. Por último, este es un mapa, lo que llaman mapa de calor y es un ordenamiento jerárquico de este, de los datos y correlacionan todos los datos, se correlacionan todos los datos. Lo primero que vemos es que hay una separación como lo vimos en las gráficas también bastante marcada de cada uno de los, de las zonas o localidades. en esta localidad tenemos, por ejemplo, la zona perturbada, en esta, la zona intermedia, la zona recuperada y esta es el bosque. Tenemos que en esta zona donde están las bacterias nitrificantes, la colonización micorrísica, el pH y perdón, pero no me cuento, esta se me fue, no importa, después lo busco. Encontramos que aquí hay un aumento en estas cuatro, estas cinco, cinco variables, hay un aumento en la zona que corresponde a la revegetación y que disminuye en el matorral, es decir, el pH aumenta, la misma la colonización aumenta y las bacterias nitrificantes aumentan como lo había señalado en la gráfica anterior, lo que nos indica que estos parámetros están altamente correlacionados. Cuando vamos al matorral, observamos que todas las variables por nosotros medidas evaluadas presentan una alta concentración en el matorral, concentración desde el punto de vista de abundancia de carbono microbiano, de fosfatasa ácida, bacterias heterotrófas total, que no lo, la deshidrogenasa, todos los microorganismos que se midieron o los indicadores físico-químicos que se midieron se encuentran concentrados en la zona del matorral y hay una alta correlación entre estos, estas variables, mientras que la celulítica, el P disponible y el, bueno, no recuerdo ahorita esto, son muchas, este presenta como un intermedio, son como los grupos, se separan en tres grupos realmente, el donde hay una mayor concentración desde todos los indicadores donde hay, no, hay una mayor concentración del grupo de la revegetación y aquí en estos, en estos tres que están aquí se encuentra en ambos de una manera que sube o en una manera que disminuye. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? ¿Me puedes pasar la otra? En primer, en primero, yo traté de resumir que la abundancia de hongos filamentosos indicó la que la mayor determinación se presentó en la zona recuperada, yo no voy a seguir. En cuanto a los grupos funcionales relacionados con la incorporación de nutrientes estudiados que vimos que los grupos funcionales son aquellos que van a solubilizar el fósforo fijadoras de nitrógeno y la celulítica presentaron mayores abundancias en el mato raserófito. Esto también lo vimos. Las bacterias nitrificantes presentaron mayor abundancia en la zona revegetada y eso está, como lo había dicho, está asociado a la presencia de las micorrisas. ¿Me pasas la otra? Por favor. El grupo que presentó mayor abundancia fueron las bacterias gran negativas, tanto en el mato raserófito de referencia como en la zona recuperada, mientras que en la zona no recuperada el grupo más abundante fueron las bacterias formadoras de endosporas. Las endosporas, las bacterias formadoras de endosporas forman esporas que son más resistentes ante los cambios, cambios climáticos, cambios climáticos en el sentido de mayor temperatura, mayor radiación, poca humedad. Pueden formar esporas resistentes. Y gracias por tu atención. Espero haber terminado en el tiempo. Sí, perfecto. Muchas gracias por su presentación. Voy a cerrar ahora para que dejar de compartir. Ahí está. Para que quienes puedan abrir el cámara podamos vernos. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su presentación, profesora Alicia. Realmente muy interesante y además son muy claros los datos, ¿cierto? Respecto de la actividad, ¿verdad? De distintos microorganismos en función de los tratamientos de recuperación y, bueno, le hace mucho, se refleja muy bien en las fotografías también de la cronosecuencia que mostró que eran bastante impactantes, muy interesantes. Así que, quisiera dar la palabra a quien pueda tener alguna consulta o alguna pregunta para la profesora. Hola, buenos días. Buen día, Oranix, por favor. Hola, Alicia, hola, Marco, muchas gracias. Qué bueno verte, Alicia, qué bueno, siempre es bueno escuchar escuchar de Margarita, de Margarita y de Venezuela y, bueno, y sobre todo de un proyecto en el que yo participé en cierta en cierta fase. Tenía una una duda, Alicia, creo que puntual y seguramente tú me la vas a aclarar. Tú sabes, tienes alguna información de por qué ese inóculo de 20 años no fue tan eficiente como el de el de 6 y el de 2 parece que fue más eficiente por lo menos en la parte fisiológica y el de 20 cualquiera pensaría que fue más que debería ser más eficiente porque tiene más tiempo consolidado, ¿no? Tú tienes alguna información es más menos diverso ese. Este, fíjate que el más diverso era el del matorral en todo caso, que fue el que más eficiente fue. Este, Carolina en ese sentido y lo que hemos escrito, no, no hay forma, pareciera que hubieran algunas, bueno, vamos a empezar. Las plantas por lo general tienen compatibilidad funcional, ¿te acuerdas de aquella parte? Sí. La compatibilidad funcional con el hongo micorrísico o con los microorganismos que están en el suelo. Podría ser que la composición de especies o de morfotipos de los 20 años no haya una compatibilidad funcional con esta especie. Yo parto de ahí, creo que es eso, creo. Diríamos que, bueno, eso es otra tesis, Urán y vámonos para allá para Macaná. Y un comentario adicional que quería hacer, yo tuve oportunidad de ir en mayo a Venezuela y estuve en Margarita y fui a la arenera, estuve enfrente de la parcela de dos, creo que era de los profesores. De los profesores, sí. Y es realmente impactante porque, bueno, yo recordaba la parcela con los lapicidias pequeñas que, qué sé yo, tendría un metro veinte, un metro cuarenta, un metro sesenta de altura. Ahorita es un bosque serófito bien establecido, un bosque seco bien establecido, que una cosa que es importante destacar también es que esa recuperación de ese trabajo que se hizo ahí está contribuyendo en el aumento de la población de la cotorra margalteña y de hecho este año volvieron a batir un récord de doscientos veinte volantones pichones criados porque la cotorra está haciendo los mismos en esa parte del bosque donde... Y había venados, me decía Pablo, que hasta venados llegaban. Una vez me dijo, y no tomaste fotos porque es que no tengo la última foto, no la tengo y eso que se la pedí, pero no la tengo. Me gustaría saber el estado del bosque y sobre todo ahorita yo creo que es importante, Orani, ir a hacer un inventario del reclutamiento. ¿Cuánto reclutamiento de otras especies hay? En aquel momento había una que otra especie arbórea reclutada bajo el docel de esa apicidia, pero han pasado ya muchos años y no hemos vuelto, no hemos realizado la trayectoria, pero eso está pendiente porque creo que debe haber variado bastante. Tú que lo viste, te quedaste Orani. Lo perdimos por un momento, pero bueno, gracias Orani por la pregunta. ¿Hay alguna otra consulta? Mientras yo tengo un par de preguntas, profesoras, una primero muy práctica y es que me gustaría saber cuáles fueron las condiciones de establecimiento de Piscidia al inicio, cuántos años o tiempo de riego, por ejemplo, hubo luego del trasplante y entre otras cosas. Y la segunda pregunta es en base a las observaciones, esto es un poco de inferencia simplemente, pero habrían sido diferentes los resultados si es que acaso se hubiese restaurado, reforestado con más de una especie, no solamente con Piscidia inicialmente, sino que con una pequeña comunidad, por ejemplo. Bueno, primero, sí tienes toda la razón, uno no puede recuperar una zona con una sola especie, lo ideal hubiera sido hacerlo con varias especies, pero el problema cuando tú estás allá es la producción de semillas, vamos a empezar por ahí, la semilla y que germinen todas. Y cuando tú tienes 280 plantas que sembrar en ese espacio, si metes otra especie, vas a tener 400 y no vas a poder terminar, es como falta de mano de obra, porque lo ideal sería hacerlo tal como tú dices, aunque nosotros trabajamos en invernaderos, ellos tenían un invernadero muy bonito, con especies como cesalpinia molly, que fue de la doctora Carla Cáceres y el roble, que se me olvidó el nombre, pictademia flava. Y encontramos que la podíamos ir recuperando en otro sitio, pero no a la cantidad que se requiere para uno recuperar una zona. Y tú tienes toda la razón, lo ideal sería haber utilizado por lo menos tres especies, pero tres leguminosas, ¿sabes? Aunque uno estuviera cambiando la composición florística del bosque, porque las leguminosas son las que te van a dar ese sitio, ese nicho, ese efecto nodriza, que te va a permitir tener una mayor concentración o mayor, primero la parte microclimática y después la parte nutricional, que eso es lo que hemos hecho. Y fíjate que, por decirte, si me entiendo me dice, en la zona de una reserva forestal donde yo trabajé, se hizo tal lo que tú dices, se utilizaron muchas especies, pero se utilizaron como cinco especies arbovias, pero cuando tú fuiste, cuando uno fue a evaluar en el tiempo, quedaban dos, de las diez quedaba una. Es bien complicado, a no ser que uno tenga un ejército para poder llenar eso de muchas especies. Pero a mí me parece que, bueno, hicimos un trabajo porque aquello, te acuerdas, Orani, eso era un desierto. Los resultados son bien impresionantes, además que probablemente, tal como decían anteriormente, profesor, y con Orani, también ha ido cambiando también la composición de la comunidad. Claro, mi duda era básicamente por lo que mencionaba antes, que dice relación con que hay quizás, no sé, quizás una mayor diversidad inicial de plantas, a lo mejor hacía que los distintos grupos funcionales en el fondo se expresaran con más fuerza o quizás de forma más equitativa o algo por el estilo. Pero es más bien una curiosidad porque, bueno, los resultados están a la vista en el fondo. Sí, 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 y bueno, por ejemplo, en la zona que es perturbada que tenía, esa zona perturbada que tomamos cuando la tesis de Damis Sierra Alta, que ahí fue donde muestramos para la parte de los microorganismos, este, ahí no había posibilidad en nada si no se metía de verdad una sucesión asistida porque ahí sí esto era pelado completamente y las pocas plantas que invaden mueren, en cuanto viene la sequía se mueren porque la sequía es muy fuerte, ¿verdad Orani? Que la sequía ya es terrible. Y si no hay otra, perdón Orani, por favor. Ahora que estuve en Venezuela estaba bien seco, tenía unos tres, cuatro meses que no llovía y bueno, ese bosque que está recuperado ya de ese trabajo es evidente que está sufriendo con la sequía pero tiene una capacidad de resistencia y de tolerancia a esa condición. Perfecto. Perdona que te interrumpa pero a mí me llamaba la atención cuando estábamos sembrando en aquel sitio que los baquianos que saben más que uno siempre decían siembran cerca de las piedras porque eso se llaman rocas pero yo le digo piedras siembran cerca de las piedras porque a esa planta les gusta esa pedregosidad del suelo y dicho es verdad cuando tú la sembrabas porque eso era pura pedregosidad el suelo tú la sembrabas cercana a las piedras esas eran las que sobrevivían más porque no me imagino no sé yo eso sí no sé por qué me decían eso pero yo lo hacía o lo hacíamos mira hay muchos datos de ese bosque de la chica hay muchos datos tal como dice Orani se trabajó con fotosíntesis con fluorescencia con relaciones hídricas en esas tesis pero bueno no todo se puede mostrar obviamente bueno siempre es bueno prestarle oído la experiencia por algo por algo cierto bueno si no hay alguna otra pregunta a mí simplemente me gustaría conocer algunos aspectos prácticos profesora del establecimiento inicial del bosque en el fondo se hicieron se mantuvo un riego por algún periodo prolongado se riego sobre el inicio se hizo algún tipo de fertilización manejo de hoyadura o algo por el estilo te cuento estas plantas fueron primero cultivadas en invernadero este y cuando se bueno y en ese invernadero se hicieron otras cosechas pasa que no se presenta todo pero y se inocularon y se trató de tener plántulas vigorosas y suficientemente grandes para llevar al campo para evitar precisamente la alta mortalidad que podía existir entonces el como tú dices el hoyadero ¿no? dijiste el hoyo donde se sembraban lo realizaban los mismos señores y era normal donde tú ibas y nosotros lo único que hicimos fue colocarle inoculo más nada solamente inoculo de micorriza y este no se fertilizó no sembramos en época de sequía la sequía el pico de la sequía o sea que de vez en cuando esas plantas tal vez fueron regadas el primer mes y regadas pero tampoco por mucho tiempo y después se dejó que la naturaleza hiciera que ella dijera que iba a ser en ese clima y en ese en ese solazo perfecto bien ¿hay alguna otra consulta o comentario? bien entonces vamos a dar por finalizada esta sesión muchas gracias profesora Alicia nuevamente fue realmente un placer poder escucharla y estén atento por favor a los a las futuras informaciones de la red futuras invitaciones y también en cuanto tengamos disponible esta presentación en nuestra red y particularmente en youtube están invitados también y invitadas a compartirla para que más personas puedan puedan escucharla así que el que tengan una muy buena tarde y muchas gracias muchas gracias a ti Marcos y a toda la organización Orania espero poder hablar contigo después seguro que si le hicieron un abrazo bien que estén muy bien muchas gracias muchas gracias gracias